Hola y bienvenidos a Aprendamos Juntos. Este video está hecho para ayudarte a aprender las tablas de multiplicar. A continuación recitaré las tablas clara y lentamente. Así podrás escucharlas, memorizarlas y aprenderlas mucho mejor. Vamos a por ello. Uno por uno, uno. Uno por dos, dos. Uno por tres, tres. Uno por cuatro, cuatro. Uno por cinco, cinco. Uno por seis, seis. Uno por siete, siete. Uno por ocho, ocho. Uno por nueve, nueve. Uno por diez, diez. Dos por uno, dos. Dos por dos, cuatro. Dos por tres, seis. Dos por cuatro, ocho. Dos por cinco, diez. Dos por seis, doce. Dos por siete, catorce. Dos por ocho, diez. Dos por ocho, dieciséis. Dos por nueve, dieciocho. Dos por diez, veinte. Tres por uno, tres. Tres por uno, tres. Tres por dos, seis. Tres por tres, nueve. Tres por cuatro, doce. Tres por diez, treinta. Tres por cinco, quince. Tres por seis, dieciocho. Tres por siete, veintiuno. Tres por ocho, veinticuatro. Tres por nueve, veintisiete. Tres por diez, treinta. Tres por cinco, veinticuatro. Cuatro por uno, cuatro. Cuatro por dos, ocho. Tres por cuatro, doce. Tres por cinco, doce. Tres por seis, veinticuatro. Tres por tres, veinticuatro. Cuatro por siete, veintiocho. Cuatro por ocho, treinta y dos. Cuatro por nueve, treinta y seis. Cuatro por diez, cuarenta. Cinco por uno, cinco. Cinco por dos, diez. Cinco por tres, quince. Cinco por cuatro, veinte. Cinco por cinco, veinticinco. Cinco por seis, treinta. Cinco por siete, treinta y cinco. Cinco por ocho, cuarenta. Cinco por nueve, cuarenta y cinco. Cinco por diez, cincuenta. Seis por uno, seis. Seis por dos, doce. Seis por tres, dieciocho. Seis por cuatro, veinticuatro. Seis por cinco, treinta. Seis por seis, treinta y seis. Seis por siete, cuarenta y dos. Seis por ocho, cuarenta y ocho. Seis por nueve, cincuenta y cuatro. Seis por diez, sesenta. Seis por seis, cuarenta y dos. Seis por seis, cuarenta y dos. Seis por seis, cuarenta y dos. Seis por cuatro, veintiocho. Seis por siete, cuarenta y dos. Seis por siete, cuarenta y nueve. Seis por ocho, cincuenta y seis. Seis por nueve, sesenta y tres. Seis por diez, cuarenta y nueve. Seis por cuatro, 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 8 x 6, 48. 8 x 7, 56. 8 x 8, 64. 8 x 9, 72. 8 x 10, 80. 9 x 1, 9. 9 x 2, 18. 9 x 3, 27. 9 x 4, 36. 9 x 5, 45. 9 x 6, 54. 9 x 7, 63. 9 x 8, 72. 9 x 9, 81. 9 x 10, 90. 10 x 1, 10. 10 x 2, 20. 10 x 3, 30. 10 x 4, 40. 10 x 5, 50. 10 x 6, 60. 10 x 7, 70. 10 x 8, 80. 10 x 9, 90. 10 x 10, 100. 10 x 7, 60. Encantar la tema de YouTube. ENCONTRARAS VÍDEO en la pestaña vídeos. ENCONTRAR AVERA VÍDEO. ENCONTRAR TODOS Y CADA UNO DE LOS VÍDEO QUE HEMOS SUBIDO. ENCONTRARA VÍDEO y ENCONTRAR AVERA. ENCONTRARAS VÍDEO ENCONTRAR AVERA AVERA. ENCONTRARAS VÍDEO ENCONTRARAS VÍDEO ENCONTRARAS TODOS VÍDEO ENCONTRAR AVERA. y curso. Eso es todo, muchas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima. ¿Qué? ¿Ha molado, eh? Pues suscríbete al canal.